Si, si, lo se, ya que pasaron cerca de 6 meses pero aun asi no es tarde para subir y continuar una serie que a la gran mayoría le encantó en su tiempo En este video veremos, y les traigo, la cuarta parte de jugadores de renombre que son de países de menor tradición futbolística Como en todas las partes daré 10 ejemplos Que por supuesto fueron considerados, fueron recomendados por todos ustedes mis suscriptores Ah si, si, pero antes de empezar decirles que tienen que ver las 3 partes anteriores para poder comprender un poco, no se si ustedes quieren Se las voy a dejar en la descripción Así que comencemos de una vez Manolas Desde que debutó en el 2008 pasó por clubes de Grecia siendo el AAC Atenas o el Olimpiakos los más destacables El defensor de 26 años es uno de los mejores en su puesto en la Serie A de Italia Desde que llegó a la Roma ha sido pieza fundamental en el club También con su selección de Grecia llegó a top de final del mundial 2014 Es un defensor con velocidad y un gran juego Tim Cahill Un jugadorazo Un delantero que pese a su estatura posee un gran jugador aéreo y es considerado como uno de los mejores cabeceadores Cahill jugó 3 mundiales con Australia en donde sus actuaciones fueron muy destacadas Además de que prácticamente toda su carrera fue en la Premier League Jugó varias temporadas en el Everton y actualmente juega en el Midway Club en el cual, precisamente, debutó como profesional Cindy Kagawa El volante ofensivo del Borussia Dortmund tuvo sus mejores años en la temporada 2011-2012 Con el mismo club Después de esa gran temporada parte del Manchester United Pero no se consolida del todo Y en el 2014 está de nuevo en el Dortmund Siendo de los jugadores más importantes de la plantilla Y además de ser un seleccionador nacional con Japón Uno de los referentes asiáticos y de su nación Andrei Archavin Uno de los jugadores más importantes de los últimos años para Rusia Jugó en crues como el Zenit y el Arsenal En este último muestra su mejor nivel siendo una de las figuras del equipo inglés Protagonista en la Premier League En el Zenit también toma protagonismo Actualmente está jugando en la primera división de Kazajistán Aaron Ramsey Volante del Arsenal y de la selección de Gales Salud del Cardiff City Y con sus participaciones sería enviado al Arsenal de muy joven Está en el Arsenal desde el 2008 Y es uno de los titulares de Wenger Un jugador muy importante para el mediocampo de los Gunners En su selección ha jugado en la Eurocopa Y llegó a semifinales del 2016 Kevin Prince Boateng Jugador nacido en Alemania pero de origen ganés Al igual que su hermano Jerome Pero por indisciplinas Boateng no pudo jugar por Alemania Pese a ser Kais toda su carrera ahí Ya jugó dos mundiales con Ghana Destaca su participación en el Milan En su carrera se destaca la participación en el Milan En donde ganó y jugó la Serie A Actualmente está jugando en el Frankfurt de la Bundesliga Alemana Alexander Kolarov El lateral serbio lleva años de experiencia Y su paso por el Manchester City Debe ser el mejor de su carrera Sin dudas Ya que es ahí donde toma Mantiene como uno de los más importantes del equipo Piensa fundamental Fue multicampeón con el City Pero para esta temporada se va del club Después de 7 años Para jugar en la Roma Club en el que está actualmente Didier Drogba Uno de los grandes delanteros africanos De los últimos años Drogba el marfileño es uno de los mejores jugadores De la historia del Chelsea Y créeme Jugó varias temporadas en los Blue Además de ser multicampeón Fue la gran figura de la única Champions Que tiene el club Muchos creen que está retirado Pero no es así Aún está jugando Y está en la tercera división de los Estados Unidos Michael Laudrup Gran volante Uno de los mejores que estuvo Entre los años 80 y 90 en el fútbol Jugó por la Lazio La Juventus El Barcelona El Real Madrid Entre otros Pero es en Barcelona En donde será el más recordado Ya que en ese año En esos tiempos Destacaría Sería un jugador de gran nombre En el plantel Además de que ganó la primera Champions League En el equipo En el 92 Siendo parte del gran equipo De Johan Cruyff Cristo Stoico Un delanteo letal En el área rival Una de las leyendas del Barcelona De los años 90 Ganó muchos títulos Con los catalanes Incluida la Champions League Era un jugador muy habilidoso Con una gran capacidad goleadora Y talento para desplazar el balón No lo conocen todos Ya que es un jugador de Bulgaria No es tan conocido su país Si fuera de otro país Estoy seguro Que sería mucho mucho más recordado Y no por nada Es leyenda del Barcelona Así que Estamos hablando De un jugador importantísimo Bueno ¿Qué les pareció el video? Espero que les haya gustado Y que me apoyen con un like Si quieres ver más videos como este Y suscríbete si lo deseas Sigue a mí en mis redes sociales Que estarán en la descripción Y si quieres una última parte Puedes dejarme los comentarios Dejarme sugerencias Porque creo que si hacemos una parte más Sería la última Antes de dejarme sugerencias De nuevo decirles Que lleva en la parte 3 Tres partes anteriores que tengo Ahora sí Adiós amigos Adiós mundo del fútbol Chau chau